Noche lejana Dulce agonía del reloj Siente el hastío Inquieta angustia en su existir Tiembla en sus manos Una orgía de luz Mientras predica Sin quebrantarse su oquedad Es imposible sostenerte En tu levedad del ser Debajo de esta tierra impura Amargo llanto Ardientes lágrimas de hiel Dolor silente De quien se cansa de aguardar Indiferencia Incomprensible a lo real Mentira absurda Enmascarando la verdad Es imposible sostenerte En tu levedad del ser Debajo de esta tierra impura Oculta siempre su amargura Incomprendida y absurda Amargo Gracias por ver el video